Hay de los corridos que grabamos ya hace algunos años mi primo Se llama Del Negociante Ponte a bailar norteña Dicen que soy engreído y arrogante Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busqué porque pueden encontrar También me sé portar mal Desde plebe me ha gustado la aventura Tus favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me he arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar 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 Y un saludo para toda esa raza Del Estado de México, compadre Y sí ¡Es la descendencia! Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Y el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las pinturas Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas Fue a mi colección un juguete dorado En las calles se quedó el karma grabado Así como también me enrabe en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros, padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy Ángel del Villar 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 Ahí quedó un tema, grabación y excelencia para toda la rosa, mi primo ¡Saludita, compadre!